Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Citis Skylands, a nuestra pequeña región europea, seguiremos avanzando por supuesto en el día de hoy, quería enseñaros esto, que es el cementerio que hicimos ayer llamado La Fiambrera, tenemos un programa con el LOD, que es la distancia de carga de algunos PROC, que son estas lápidas, que hizo Armesto, con lo cual en cuanto nos alejamos un pelín, algunas no se renderizan, veis, dejan de renderizarse en algún punto, pero bueno, creo que veis el cementerio, todos estos son como pequeños panteones puestos por aquí, para que la gente, bueno, pues con un poquito más recursos, entierro a sus familiares, tenemos un montón de cosas, de tumbas, a rabiar, a reventar, tenemos la zona Cruising, además que viene por aquí, por supuesto, faltaría más, que tiene que haber una zona Cruising, es como un sitio de paseo, un poco así, un bosquecito denso, para que la gente sencillamente transite por aquí, se pregunten sobre la futilidad de la estresistencia, yo que sé, la insoportable vera del ser y todo ese tipo de cosas, ya sabéis, y hacemos zoom para afuera del cementerio, pues es una zona enorme de toda la ciudad, me gusta un montón como quedó, creo que es el cementerio más bonito que hemos hecho hasta ahora, la verdad, sinceramente, y estoy bastante contento, me gusta un huevo, pusimos aquí una pequeña capillita, chiquitita, hay algunas zonas aquí de aparcamiento para gente con movilidad reducida, tenemos una fuente de aguas claras y otra de aguas negras, ¿por qué? patata, no tengo ni idea por qué se ve eso tan oscuro, sinceramente, me resulta perturbador un poco, tenemos algunos vehículos que circulan por la parte interior, pero son únicamente mantenimiento de carreteras, en esta zona interior del cementerio, y si damos un borneito con un vehículo, vamos a ver sencillamente que esto está lleno, cuidado, ¿dónde te metes, primo? vale, 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 bueno, pues vemos que es una zona con un montón de juniper, vámonos todo loco el tema, cuidado, pues es un montón de juniper y de lápidas, un sitio tranquilito, con muchísima capacidad de atender a los fallecidos, que esa capacidad, por supuesto, proviene básicamente de esta zona de aquí, creo que tengo las texturas de las carreteras un poquito más oscuras, permitidme un segundo que lo cambie, porque si no vas a notar como una cosa distinta a lo de siempre, y es una tontada, que es sencillamente mover estos sliders un pelín para acá, le damos un pelín más de luz, y así se ve ligeramente distinto, esto viene siendo, hola, bueno, el powerpoint es normal, cualquiera que haya jugado cities, es que él sabe que esto termina siendo un powerpoint potentísimo al cabo de poco tiempo, pero tampoco es una cosa que me preocupe, porque estaba más que asumido eso, bien, vamos a ver si nos encargamos hoy, por ejemplo, a hacer crecer un poquito este barrio para acá, no sé muy bien qué disposición va a tener, tampoco es muy partidario de generar curvas, sinceramente, tenemos que decorar un montón en Twitch, falta muchísimo trabajo por hacer en Twitch, pero bueno, todo irá llegando paso a paso, no tenemos prisa tampoco, ¿verdad? espero que no, no deberíamos tenerla por lo menos, y hagamos aquí, por cierto, alguien dijo en comentarios, rapela, esto de aquí no te convendría más una vía, simétrica, creo que las carreteras siguen siendo muy oscuras todavía, porque veis que casi nadie lo utiliza para ir hacia las derechas, básicamente van todos hacia la izquierda, con lo cual si que vemos esto así, espérate, así, y así, tenemos una vía que nos va a facilitar los movimientos, porque así tenemos varios carriles para el mismo tipo de movimiento, lo de las furgonetas voladoras me ha llamado mucho la atención, me habéis dicho que esto también no existe solamente en ordenador, sino que en PS4 esto pasa, y en PS4 no hay mods, venga, hasta luego, ¿eh? hay gente que no respeta las normas de circulación de ninguna forma, ya veis, vamos a ver, están como un poquito oscuras las carreteras todavía, ¿verdad? ¿que sí? vale, vamos a darle un pelín más de luz, eso es, es un color más familiar, más borrante, más parecido al que teníamos antes, van a furgoneta transitando a su puñetera bola, lo cual tampoco estoy yo muy en contra, ni a favor, o sea, es una cosa sobre la cual no me pienso posicionar, pero bueno, voy a dejar que corra el día también, que llegue la noche, para poder ver un poco el cementerio de noche, porque creo que tiene, tiene un, tiene un toque, creo bastante especial de noche, más que de día incluso, vamos a borrar esto de aquí en principio, porque cierto, ¿por qué jugamos en pausa? tengo una tendencia a jugar en pausa, me he dado cuenta últimamente, sobre todo cuando el rendimiento empieza a decaer un poco, precisamente para que no se haga como súper tedioso de ver, entonces siempre estamos en pausa, pues precisamente, a ver, esto continúa por aquí, estamos alineados, creo que sí, precisamente para eso, para evitar que el rendimiento se nos vaya al carajo, tenemos aquí para integrar la red de metro, lo cual sería un puntazo bastante curioso meterlo por la ciudad, y vamos a hacer algunas puentes también sobre elevados, aquí creo que necesitamos más puentes también es cierto, tenemos muy poquitos y tampoco facilitamos demasiado los desplazamientos, con lo cual hacer un puentecito de aquí hasta aquí sería un detalle de pureza interesante, para evitar que todos transiten por todas partes, hola, te has quedado fatal, ¿eh? bueno, vamos a ver, reconectemos esto, ahí, tengo que trabajar también algún tema del agua, parece que el agua es lo que nos está laggeando un poquito la partida, porque cuando yo reseteo el agua por completo, enseguida todo se recupera y funciona maravillosamente bien, pero claro, el agua no la podemos controlar, tampoco somos dioses, ¿sabes? podemos retocar un poquito el funcionamiento, pero tampoco está en nuestra mano, hacer que el juego recupere rendimiento perdido, de todas formas estamos en 25 FPS, lo veis aquí, bueno, igual no lo veis, no se está capturando, pero estamos en 25, 26 FPS, que es un rendimiento que para el juego, al nivel en el que estamos, no me parece tampoco tan tan malo, vamos a hacer aquí una pequeña zona en principio, a ras de suelo para poner esos comercios que nos van solicitando, ¿de acuerdo? por esta parte de aquí más o menos, perfecto, vamos a hacer aquí una zona de comercio sencillita, envolveremos esto con un pequeño parque, creo que va a ser lo suyo, y luego cuando lo tengamos todo listo, a ver, un momento, desde aquí hasta aquí, vamos a unirnos de vuelta, por ejemplo, una línea paralela a las vías, y estas, ah, claro, es verdad, ya dije que esto lo va a cambiar de alguna forma, o túnel o puente, una de dos tiene que ser, creo que el túnel es más factible porque tiene que bajar menos distancia, sinceramente, el puente también es bastante vistoso, la verdad, pero claro, tenemos una distancia muy cortita aquí, que va a hacer que quede el puente, pues, súper, súper feote, así que vamos a intentar equilibrar este puntito justo en el point ahí intermedio de todo lo que siguen siendo las vías, cambiamos estos segmentos que están aquí y aquí, esto vamos a retraerle un pelín, que queden a una distancia X, más o menos aquí y aquí, y este punto lo traemos un poco más, para hacer que esto esté sobre elevado y pase nuestra vía, nuestra carretera por debajo, ¿de acuerdo? todo, así que seleccionamos esto, venimos aquí, clicamos aquí, te clic, clic y clic y, eh, hola, ¿dónde estás? ¿eres tú? Soy yo, está aquí, estás al final del todo, vale, todavía me cuesta reconocer dónde están algunos de estos modelos nuevos que hicieron, pero bueno, esto va a ir sobre elevado, como os digo, estas vías, plas, plas, y así podemos ahora bajar la vía de seis carriles, que entiendo que lo más razonable es que pase por debajo, no sé, puede ir por arriba, por debajo, como os digo, da un poquito igual, yo, con que pasen por ahí los vehículos, sin darse de toñinas, me sobra, ahí a lo mejor yo creo que ya caben, sí, caben de sobra, bien, lo que vamos a hacer, esta pendiente es la que es, no podemos corregirla mucho, pero esta aquí podemos arrastrarla un pelín más y hacer que suba de una forma más progresiva para evitar muchos defectos, este se viene un pelín más para atrás, para darle más cabida a ese puentecito por debajo, este lo propio se aparta un poco más y este más lo mismo, vamos a hacer que estos angulitos queden fuera, ¿de acuerdo? este aquí y este pues un pelín más para atrás, y así salvamos esta distancia sin hacer muchos malabares, pasan los vehículos por ahí y pasan de sobra, no me gusta la pendiente, no me acaba de gustar del todo tampoco, pero bueno, tenemos que solventarlo de alguna manera, y yo hacer que el ferrocarril suba, pues sabéis que estoy súper en contra, no me gusta nada que el ferrocarril salve pendiente, porque no me parece nada realista, vamos a dejar esto así funcionando más o menos, una línea aquí medio paralela o algo así podría ser, paralelo creo que estamos en este point, ahí estamos, suficiente con este, perfecto, y de aquí reencontramos este otro, podemos incluso cargarnos ese inventillo de ahí, fuera, vale, genial, me gusta mucho la disposición, la verdad, me recuerdo un montón la zona de Green Cities, de las grandes obras, cuando lo hacemos todo así, este se ha quedado súper justito, aquí hay que hacer un punto más, porque esta avenida es ligeramente más gruesa, con lo cual ya se ha fragmentado un pelín el zoneo, pero bueno, es una cosa cosa minimal, que tampoco creo que sea, nos afecte demasiado, puedes unirte aquí de vuelta, por ejemplo, e incluso continuar este segmento, si buscamos aquí a para vías, hacemos la distancia adecuada, que viene siendo esta, unimos ahí de vuelta, podemos conectar este para acá, otra vez, perfecto, ahí va a crecer nuestra siguiente porción de la ciudad, habrá que ver cómo lo hacemos exactamente, no tengo muy claro, pero para mí lo idóneo sería que esto continúase en líneas paralelas por aquí, no exactamente así, no del todo, de acuerdo, creo que tenemos ahí una avenida principal que nos va a solucionar parte del tráfico, podemos ir esto abriéndolo en pequeños radios, o incluso dejar una zona así, y luego hacer líneas más rectas, para que esto vuelva a aparecer, podemos hacer, quizás, a ver si aparece, vale, vamos a cambiar esto por una carretera un poquito más gruesa, porque es cierto que aquí va a haber mucho más vehículos, y va a hacer falta que sean capaces de gestionar mucho más las redes viarias, por mucho más vehículos de los que gestionamos hasta ahora, con lo cual necesitamos también puentecitos hacia aquí, esto es que hay una serie de asuntos que tenemos que salvar, y es que las vías pasan por aquí de una forma bastante feota, quisir, pasan por donde tienen que pasar, está claro, pero claro, nos faltan conexiones, pero además a montones, faltan un montón, y además necesitaremos si acaso una circunvalación que recorra toda esta zona y sea una de vuelta hacia esta otra, pero bueno, vamos a intentar plantear por aquí algún pequeño zoneo más, vamos a darle esto un poco más de grosor a todo este área, así tenemos una zona más delimitada, intentamos evitar tocar siempre, bueno, tocar la menor cantidad de veces posible la avenida principal, para evitar saturar eso de tráfico, porque eso va a ser un desastre seguro, y esto lo dejamos así, propuesto más o menos, nos faltan uniones hacia la avenida principal, pues hombre, esta tiene un detalle de pureza, y esta de aquí no le va a sentar mal a nadie tampoco, está muy cerquita esa y esa, bueno, pero no es un problema, podemos ahora colocarles el agua por aquí debajo, tenemos agua más o menos, es que veis, es una cosa con retendimiento, un poquito molesta cuando no estamos en pausa, y creo que tiene que ver con el tema de los, uy, me ha sonado ahí, efectivamente, un segundo, ya está, era Whatsapp web, pero no es el vuestro, no sufráis, no sufráis, es el mío, es mea culpa, pa variar, en fin, veis, es como muy lagueado cuando no estamos en pausa, y veo los vehículos, me llama mucho la atención, estoy investigando ese tema ahora, por qué se desplazan tan lento, se ha quitado algunos mods, por cierto, algunos mods imprescindibles, por ejemplo, el de la velocidad de desplazamiento de los vehículos, que era el que controlaba el speed slider, ese me lo he cargado, porque me da la sensación que tenía algún tipo de interacción que no me gustaba nada, pero no estoy seguro de que eso resuelva el problema, así que bueno, no es la ciudad del desierto, no es un déjà vu en aquella ciudad, esta puede seguir, de hecho, sencillamente, pues que a veces para construir hay que estar en pausa, tengo que controlar varias cosas, tengo que ver si depende del rendimiento de mi PC, o sea, qué es lo que nos está haciendo realmente perder rendimiento por aquí, porque puede parecer sencillo, pero yo todavía no lo tengo nada claro, pueden ser muchas cosas, como os digo, el agua es muy sospechosa, y de hecho alguien me dejó un comentario el otro día, que le hice caso, pero no conseguí ningún efecto, y me volví a escribir diciendo, rapera, tienes que resetear el nivel del agua, yo la reseteo 7 o 8 veces seguidas en mi partida, y ha vuelto a funcionar fetén, y es como, ostras, pues ya me jodería, pero te entiendo, sí, o sea, es muy probable que tenga algo que ver con eso, bastante, vale, dejamos esto aquí conectado, va a tener ya agua y luz, ves como los vehículos van como un poquito más lentos de lo habitual, y el rendimiento en si a movernos en el mapa no es tan, a ver, es un poquito powerpoint, pero cuando seleccionamos las herramientas de construcción es como que cae más todavía, esto quiero que sea una zona muy densa, seguramente continuaremos esta por aquí, y esta también vendrá por acá, tiene que ver con el agua, pero si reseteamos el nivel del agua así, lo que pasa es que vuelve todo a tomar por saco, ¿sabéis lo que quiere decir? restablecer el nivel de agua es que lo vacía todo, vamos a hacerlo de cara al final del episodio, quiero dejar que corra el tiempo un pelín también, porque me gustaría ver, ya empiecen a crecer los comercios, maravillosos, bien, así absorbemos un poquito de demanda más, que nos va a hacer mucha falta, y en cuanto al ferrocarril, pues podemos hacer varias cosas, aquí tenemos esta línea que pasaba, que dijimos que vamos a hacer una doble, con lo cual lo idóneo sería partir y hacer aquí esta línea también, aquí tenemos un pequeño bloqueo con el tráfico, pero tampoco me parece muy grave, en principio giran todos a izquierdas, prácticamente todos a izquierdas, con lo cual tres carreritos ahí no están nada mal, y vamos a hacer entonces que esta línea sea doble hasta allí, hacia la propia estación, incluso deberíamos saltar la estación, así que vamos a intentar poner esta vía también en paralelo, Piker, ven a mí, ven a mí Piker, y vamos a empezar a construir esto de aquí, quiero eso, que llegue la noche en algún momento, para que podáis ver el cementerio de noche, que pusimos una cantidad, otra furgoneta salvaje apareció, hola, holi, que pasa, que tal, todo bien, tú a tu ritmo, no te quiero yo coartar tu libertad, sabes lo que te digo, circula por donde quieras, será por hippies, no hemos visto hippies ya, en esta partida, bueno hemos visto unos pocos, esto vamos a traerlo por ahora por aquí, y esta se puede unir de vuelta hacia esta otra, ¿vale? Es cierto que tampoco necesitan ser túnel en todas, con lo cual donde no necesitamos que sean túneles, bajamos a ras del terreno, y esta por ejemplo la convertimos a, bueno, pues vías que van a ras del terreno, ¿de acuerdo? Hasta ahí, hasta ahí, estas también no necesitan ser túnel, no, perdón, puente, todo esto por aquí tampoco va a ser puente, porque para qué queremos un puente ahí, para nada, vaya cámara más loca llevo hoy, ¿eh? Por cierto, este capítulo habréis visto, este sí que es cortito, este es cortito de verdad, porque tengo trabajo de lo otro, y no veas tú la vida como aparita, madre mía. En fin, los creceres de la vida, gente, ya sabéis, esto lo unimos aquí, maravilloso, perfecto, tenemos dos rutas, muy bien, podemos corregir ligeramente esta encripción, quizá un pelín aquí, esta corregimos un puntito extra hacia aquí también, y este otro puntito más, y lo llevamos a su sitio, a su zona, a su lugar correcto, maravilloso, te pillé. Bien, vamos a desplazar estos puntitos también, que son los que forman el origen, bueno, para que coincida el inicio de los puentes, ya que me gustaría que fuesen paralelos, o casi paralelos sería lo idóneo, este muere aquí, va a morir un poquito más allí, no te desvíes mucho del camino, ahí te tengo, perfecto, esto lo vamos a hacer, que va a generar de suelo lo que nos resta, que es este de aquí, muy vital, rescate, plas, 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 todo esto ya queda ras del terreno, perfecto, hasta aquí no más, ¿eh? Y este igual, ojo que si pinchamos donde no toca, la liamos esto fuerte, bueno, pues desplazamos este puntito también un pelín para acá, para que el puente quede, claro, aquí tenemos una caída importante, ¿verdad que sí? Tampoco es tan importante, es una cosa intermedia, quizá lo mejor sería darle a control Z, volvamos al punto original con ese segmento, traigamos este un pelín para atrás, me haces una cosa súper rara, citis, también te lo digo aquí, no te entiendo muy bien, aquí, ¿eh? Ahí te he pillado, esto sí, claro, lo de antes no, pero esto sí, ya te tengo, movid, arra de solo, por favor, esto, genial, ahí queda un terreno más o menos decente, elegante, correcto, bien, lo siguiente sería continuar con este arra del terreno, por aquí, seguimos con esta recta, tal cual, quitamos movid, continueme por favor para allá, debemos iniciar la curva aproximadamente, pues en el mismo sector donde empieza la otra, más o menos desde aquí, forzamos curva, puede ser suave o no suave, me da un poquito igual, lo idóneo de hecho sería borrar este de aquí y este de aquí, hacer que esta paralela continúe justo tal cual, quizá incluso es mejor activar esto de nuevo, plantearnos, plantarnos en este puntito, la guía para vial pasa que ya nos quiere llevar a todas partes, menos donde queremos, que es E, I, A, I, E, I, ahí al punto, E, I, que bollas tío, es ahí, mira, déjame en paz, vale, o sea, déjame mi bola, que ya esto ya me lo gestiono yo a mi manera, ya te lo digo yo, CITIS, mira, lo quiero por ahí más o menos y ahora yo lo arreglo, vale, porque me cuesta menos hacerlo así que pelearme contigo, para qué vamos a llevarnos un disgusto si no compensa y está aquí lo que debería hacer sería esquivar un poquito la estación, no sé si va a ser capaz de transformar ese terreno, Sí, maravilloso. Y pasará por aquí debajo y se unirá de vuelta hacia esa. No así exactamente, pero parecido a eso. Subamos esto ahora tipo puente. Vale, lo tenemos más o menos en su sitio. Genial. Y ahora con Movit le decimos, por favor, ¿puede usted venir? Sí, claro que sí. Subamos este puntito un poco para que pase por encima del canal, del muelle, por supuesto. Este lo subimos hasta que pase por encima. No nos vale que se nos quede por debajo. Ya bajamos un puntito. De hecho, a lo mejor estamos subiendo demasiado. Mira, veamos. Control-H, déjame en la altura del otro punto. Si lo que tiene que bajar es este segmento de aquí, que baje este. No me importa. Eso es, que se ven las vías que pasan suaves por ahí. Genial. Y este de aquí no está del todo mal, solo que podemos corregir un poquito algunos puntos, como por ejemplo este. Ya que terraforma ligeramente abajo y elimina esa especie de terreno ahí que se había levantado, esa cresta que se había generado ahí debajo. Vamos a ajustar esto un pelín más aquí, por ejemplo. Más recto así. Vamos a corregir ahora este punto de origen, que viene siendo, creo que es este point. Hombre, si me lo haces así. Que se separen a esa distancia. Fíjate que no me gusta. No me gusta. No me gusta, no. No me gustas. Me gustas más así. Eh, te pillé. Ahí te tengo. Genial. Vale, ahí tenemos un nodo que puede ser más o menos larguito, con lo cual podemos retraer este un pelín más para acá. Hacer una unión aquí, incluso, pues ligeramente corregida o desplazar este puntito un poco hacia el interior para que tome un ángulo distinto. ¿Podría servirnos ese? ¿Estamos tocando en algún sitio delicado? Creo que no. Esto nos puede servir perfectísimamente. Genial. Aunque esta curva es muy cerrada, pero bueno, tampoco espero que sea un problema. Deberíamos hacer una unión igualmente para que estos dos segmentos se toquen entre ellos. Quiere decir, es si tú vienes, por ejemplo, de la zona exterior o de la zona interior, que seas capaz de saltar, por ejemplo, de aquí hasta allí. Eso es. Y deberíamos generar otro la inversa que esté más o menos, pues puede estar, yo creo, incluso por aquí, porque le seguiría tendría cierta continuidad con aquel segmento, más o menos algo así. Se riza, es por culpa de esto de aquí, lo podemos evitar haciendo esto algo así, más o menos. Y luego podemos corregir con el Node Controller para que las catenarias desaparezcan. Más bien, no las catenarias, sino los soportes de la catenaria, ¿de acuerdo? Bien, podemos incluso quizá arrastrar este puntito un point más ahí recto. Eso es. Mira cómo sí, ¿eh? Ahora sí, antes no. Bueno, me gusta, salvo por algunas cositas, como este ángulo que es demasiado cerrado, pero creo que es un detalle de pureza que podemos luego revisar más adelante. Tenemos entonces línea ya antes de aquí la zona y la otra. Perfecto. Estas, sin embargo, no se tocan. Creo que me gustaría bastante generar una caída, como os dije ayer, desde aquí hacia aquella parte baja, pero claro, es una historia que no es ni normal porque no tenemos que ir para cuenca a generar eso. Ya que no va a molestar todo. Vamos a estar todo, básicamente, y no va a ser fácil hacerlo. Aquí nos faltan suministros, vamos a verlo. No, nos faltan trabajadores formados. Bueno, pero eso es algo que nos estamos encargando ya porque pusimos un montón de escuelas y institutos. Tenemos que poner más todavía, por cierto, porque la gente no acaba de estudiar. Somos demasiadas persónicas en la ciudad, pero la demanda se va siendo atendida la de suelo comercial. Esto, lo que me gustaría ahora sería crear un parque. Vamos a hacer una especie de layout gigantesco para estas zonas o algo así. No me gusta este ajuste del todo. Vamos a buscarle con esta guía para vías. A ver si nos aparece. Empezamos a reactivar la guía para vías, pero veis, va como muy lagado mientras manejamos herramientas que permiten construir. Es una cosa como muy molesta y muy rara que no acabo de entender del todo. Esto, más o menos, aquí nos sigue el juego. Bien. Es, como os digo, para construir es como mejor poner la pausa y no es normal para nada. ¿No hacemos cargar rendimiento del juego con los mods? No lo sé. No lo sé. No tengo ni idea. No era, vamos, no estaba en el menú eso. Pude haber pasado tranquilísimamente, pero no es la... Espero que no. Sinceramente confío que no, de hecho. Vamos a dejar que corra el tiempo y quiero ver el cementerio por la noche. Todo esto podrá ser ya zona residencial, por supuesto. Tenemos además una demanda de suelo industrial que ha caído un montón, con lo cual las oficinas que propusimos por aquí todavía no terminan de aparecer. De hecho, quitamos algunas, por cierto. Pues no, las quiero de vuelta, por favor. Aquí todo esto. Vamos a resetear el nivel del agua y comprobamos qué tal va eso, ¿vale? Aunque quizás se queden los canales secos y me da bastante miedo. Vamos a venir aquí y reseteamos el nivel del agua varias veces. Ya me entendéis. No sé muy bien lo que hace resetear el nivel del agua, sinceramente. Es una cosa rara, pero a ver qué tal. No, es que es algo raro. Es algo raro que está sucediendo que no sé muy bien a qué hace referencia. Pero bueno, es cuestión de que si pongo un mod, que si lo quito, que se vuelvo a poner, que se vuelvo a quitar y así todo el rato y al final vuelven. Esto dijimos que van a ser oficinas, por cierto, con lo cual más oficinas. Necesitamos cubrir algunos servicios también para que esta gente tenga interés en venir a trabajar por aquí. Si no, no va a llegar ni pita, ya os lo digo. Esto lo pusimos todo oficinas para separar la zona de comercio de esta parte interior, que no molestan a los ciudadanos, porque ya sabéis que los comercios montan muchísimo ruido y no queremos eso tampoco. Esta vía de aquí puede continuar incluso unirse a esa otra, tener tres entradas en esta y esta yo creo que deberíamos ver qué hacemos con el metro, porque claro, el metro, espérate un momento, primo. No sería mejor, no es verdad, ángel de amor, que en esta abartada orilla más guapo estaría el metro. Si lo traemos por aquí. ¿Qué decir? No, creo que sí. Sí, porque una cosa es la entrada hacia la zona de la estación, lo cual no me parece mal que esté ahí puesta. Incluso se puede quedar tal cual está, cero problemas con eso, por ejemplo, pero en esta zona vamos a cargarnoslo entero. No quiero zonear por aquí, por favor, vamos a eliminar todas estas casitas, que esto nos quede libre para poner luego una estación de metro integrada, que habrá que ver dónde las colocamos. De hecho, yo creo que muchas de estas deberían desaparecer, de hecho, casi casi todas. En cuanto a estaciones de metro, vamos a comprobar un momentito cuáles tenemos disponibles. Aquí nos llevan las sobrelevadas, es lo bueno. Metro de paso elevado. Vale, pero te vinculas hacia aquella carretera porque necesitamos saltar esta así. Mira, queda súper maja. No sé dónde está exactamente la salida para alinearlos más o menos. Viene estando como ahí. Este es el point, creo que sí, más o menos. Queda muy guapa porque queda como debajo de la carretera. O sea, la carretera pasa por, bueno, quiere decir que queda por encima o por debajo. Puedo desplazar esto un pelín para que esté más o menos centradita ahí, que es mucho mejor, visualmente al menos. Y así podemos ir integrando nuestra red de metro por aquí tranquilamente y que esté sobreexpuesta. Porque esta red de metro se construyó después de, bueno, antes de que llegase a la ciudad. Con lo cual entiendo que es bastante increíble que vaya por la parte superior. Esto lo unimos de vuelta hacia aquí. Debería entrar perfectamente recto. Ahí tenemos nuestra zona de metro y aquí, pues, el típico paseíto. Y estas casitas, pues, ya lo siento, os tenéis que marchar un poco. Pero bueno, ya volveréis pronto, os lo prometo. Bien. Es como una especie de monorail sobrelevado. ¿No es cierto que el metro puede llegar hacia la zona de industria? También. ¿No es verdad que aquí necesitamos una rotonda como un piano de cola? También lo necesitamos. No es cierto que aquí venda el puerto también. Vamos a revisar en primer lugar bomberos y policía. No me faltan un huevo. Pero vamos, un montón todo el rato. ¿Por qué? Pues porque está sobre sobredimensionado la demanda. Este tipo de servicios sencillos, la verdad. Vamos a ponerlo, por ejemplo, por aquí. Y una comisaría enorme también de estas. Puede ser más modernita incluso, por aquí. Tranquilamente que dé servicio a todo el mundo. De sanidad, ¿qué tal andamos? Un poquito escasos. Pese a que tenemos ahí un hospital bastante majete. Nos faltan más hospitales por aquí. Sería un buen momento para construir un pequeño hospital que dé servicio. Porque veis, si tenemos ese aislado, la cobertura médica es bastante alta, sin embargo, pero no es tan alta como debería serlo. También tenemos, por ejemplo, el centro de salud infantil o el centro de mayores. El centro de mayores podría estar aquí de frente al canal, por ejemplo, tranquilísimamente, en una especie de pequeño parquecito, por ahí sin ningún tipo de problema. Y tampoco tiene un área de cobertura muy grande. Si quieres cubrir las áreas de demanda de cities, tienes que poner 7500 cosas todas juntas. Ya sabéis cómo va eso. Si no, no hay forma. Pero bueno, no es nuestro asunto tampoco por ahora. Lo que vamos a ir haciendo es crear aquí un pequeño hospital, un poquito aislado, lo que no sé es cómo unir esto para allí, ¿sabes? O sea, esto sí, esto es súper sencillo porque no hace más que a plas, ¿sabes lo que te digo? Plas y plas y ya está. Y tienes aquí cuatro puentecitos que luego nada más que hay que subir los segmentos. Pero ¿cómo tocamos en el propio... en la propia zona esta sin maranearlo todo lo que flipas? A ver el shift. Por favor, shift al rescate. Shift. Shift. Ahí aparece todo. Bien, ya se ve esto. Genial. ¿Podemos darle un pedín de curva para generarlo como si fuese una especie de pequeña rotonda fake? Pues sí. Hay gente, por cierto, utilizando esto. No veo gente en el andén esperando como tal, pero veo mucha gente aparcando, utilizando esto para aparcar. También es cierto que aquí no tenemos espacio de parking. Tienen que aparcar en las zonas interiores de casa. Pero para eso tienen sus propios parking privados, ¿de acuerdo? No debería preocupar eso entre poco y nada. Para unirnos hacia aquí o bien conectamos por arriba o conectamos por abajo. Pero la distancia es tan cortita que lo suyo sería bajar esto quizá un poco, ¿sabes lo que te digo? Vamos a ver si podemos hacerlo, por ejemplo, desde esta avenida hacia aquí. Tenemos una marana bastante importante. Esto sería inviable porque tenemos un ángulo bastante feote y alguna cosa rara. Esto, por cierto, se queda como un pelín enterrado y no me gusta. Deberías pasar por encima del canal y eso es... No es fácil unir esto, ¿eh? Por la propia... Por el propio ajuste que tiene esa zona. Pero bueno, vamos a crear aquí un pequeño hospitalillo más. Me parece que es súper importante, que la gente lo está pidiendo. De hecho, vamos a hacerlo en una zona súper cuadradota. No necesitamos mucho más que cerrar esto por aquí tal cual así. Cerramos este de vuelta a ver si no nos lleva el nodo. Nos lleva el nodo, pero nosotros chapamos donde queramos. Y hacemos una pequeña zona de hospital. Que me gusta siempre un montón. Hacerle como una entradita por aquí atrás. Que sea como un servicio de emergencias, más o menos, algo así. Este viene de aquí. De aquí se conecta de vuelta. Vale, centro de salud que podemos colocar tranquilamente centradísimo ahí. Te he visto. Perfecto. E incluso lo que podemos hacer para que se vea un poco más completo. Sería colocar varias veces el mismo edificio. Pero no sé hasta qué punto va a ser esto estético, agradable o decente de ver. ¿Sabes lo que te digo? O sea, imagínate. Los podemos como mezclar, superponer más que mezclar. Tal cual que así. Que a partir de esta fachada continúe la otra, por ejemplo. ¿Veis? Lo que os digo. Un súper hospital. Un poquito más grande. No me parece mal si nos deja conectarlo todo junto aquí. Centrar esto aquí, por ejemplo, más o menos. Y darse por conectado. Y dónde está. Me parece una cosa maravillosa y fantástica. ¿Verdad que sí? Vale, pues dos hospitales juntos que en realidad representan ser solamente uno. Pero bueno, ponemos dos. Va a tener mucha mayor cobertura por aquí. Esto lo hacemos de vuelta para allá. Este se une hasta allí. Es que veis este ir pegado. Así como va a decir ahora, no es normal. Este mono no es normal. Este mono habla. Pero bueno, servicios que vamos requiriendo. Que si no lo ponemos, vamos a tener problemas serios. Luego uno de esta zona es que podemos poner el cable eléctrico por aquí. Porque no le molesta absolutamente a nadie. Ya que esa zona va a ser un parquecito en el futuro. Y para uno y el propio hospital tenemos algún pequeño problema. Si queramos ponerle una zona de parking por delante. O por detrás. Me da un poquito igual. No sé muy bien dónde colocar la zona de parking. Tampoco necesitamos 100.000 huecos de parking ahí a lo loco. Como si estuviéramos mal de la cabeza. Pero unos poquitos hacen falta. Con lo cual, bien, hacemos crecer un poquito más esta zona. Convertimos todo esto. Mira, si vamos a hacerlo así. Va a ser mejor, creo. Vamos a convertir esto en una red un poco más finita. Vamos con el pique. Elegimos esto. Hacemos una nueva zona de hospital. Y así, bueno, pues cubrimos un poquito más todo el mapa. Vamos a hacer 12, por ejemplo. 12 para acá. 12 para acá también de vuelta. 12 para acá. Perfecto. Y ahora vamos a ir a la zona de parking. A los propios parkings como tal. Puede ser ahora mismo lo que esté lagueando el juego. Cualquier mod que ahí tengamos puesto. O sea, podría ser este como podría ser cualquier otro. No tengo ni idea. Con lo cual es una cosa para investigar más que nada. Ya os digo. Eh, eh. Vale. Pero no hay incompatibilidades entre mods. Sencillamente es un poquito de lag. Y ya está. Que puede resultar más o menos molesto. Pero no es que yo esté temiendo por la partida. Ni mucho menos. Esto, el drive va a continuar un poco más. No, no me filtres por city. Por favor, no me filtres cosas. Házmelo así. Que ya me voy yo apañando con mis cosis. Vale. Y este otro filler por aquí. Claro, me vinculas al nodo este y no lo quiero. Vale, quítamelo. Cierro de vuelta este desde la parte. Eh, eres tú. Es aquí. Soy yo. Tres. No, tiene que ser dos. Es en ese punto improbable que está ahí. Que está escondido. Pero que está. Que es el que queremos. Por favor. Atiéndame aquí, por favor. Yo creo que si hacemos esto así ya nos dejará unirnos donde queramos. ¿Verdad? Si pillamos el filler ahora. Eso es. No. Me cago en tu pan. Aquí sí. Eh, te pillé. Los truquitos. Los truquis de cities. Nada importante. Y esto vamos a convertir también tranquilamente este tipo de segmento. Que es el filler en el cual ya podemos colocar nuestras zonas de parking. Que son estos del 5 parkings. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Parking. Estos se han quedado. Me cago en la marsala. Los he hecho fatal. Vale. Vamos a quitar los árboletes. Tampoco son los árboles los que causan el lag. Lo sé porque en comentarios me decís mucho rapera. Los árboles no son los árboles los que causan el lag. Es un poco todo el conjunto. Pero hay dos tipos de lag. Hay un lag como de renderizado. Y otro que es como dentro del propio gameplay. Lo que he pensado que puede pasar. Es que con el compresor de tiempo del speed slider. Hayamos reducido ligeramente la velocidad del paso del tiempo. Y de alguna forma eso se ha guardado en un archivo de configuración de cities. Y se haya quedado como un poco ralentizado. Eso es una posibilidad bastante potente. Iremos viendo. Lo iremos estudiando. Como os digo. No es una cosa que me preocupe. Es sencillamente algo que hay que revisar y ya está. Bien. Más parkines. Por favor. Pliki pliki. Pliki pliki. Como esto no hace un buen snap. Cuesta menos venir con Movit. Seleccionarlo. Veis aquí. Y lo duplicamos. Pero veis como es muy raro que las herramientas de construcción van mucho más lag. Que cualquier tipo. Cualquier otra herramienta. No se os ha pasado alguna vez. Pero tenía curiosidad por leeros. La verdad sinceramente. A ver que os pasa. A ver si estas cosas me pasan a mi solo. Nos pasan a todos. Podemos abrazarnos y llorar todos juntos. Y todo eso. Es que no lo sé. No lo sé. Sinceramente. Parking. Parking. Y parking. Y esta zona final la tenemos aquí. Con otro parkingcito. Se ha orientado al lateral. Muy bien. Gracias. Quítame lo de ahí que no me interesa. De aquí tampoco. Gracias. Y ya vamos. Voy a colocarlo yo. Invierteme esta por favor. Porfis. Ponmela al revés. Así y así. A ver si así no la detecta. Y se puede conectar hacia otro lateral. Que sería un detalle de pureza curiosete. Ahí te tengo. Bien. Vale. Venga. Gracias. Ya nos vemos. Pónmelo aquí fuera. Me da igual. Te orientas para allá. Pónmelo aquí arriba. Eso. Ahí. Este lo prefiero. Y ahora con Movit no hay más que seleccionarlo. Como os digo. Lo quitamos y este sí que lo seleccionamos y lo copiamos. Lo vamos por aquí. Con el autosnap se va a poner súper sencillote. Se va a cerrar mágicamente. Y ya podemos descargarnos este como queramos. Quitamos el autocopiado. Este te va para afuera. Borramos el segmentito que nos sobra. Que viene siendo este. Aunque tampoco nos sobra realmente. Lo que deberíamos hacer sería un ir este de vuelta. Para aquí. Quiere decir así. Así. Y así. Y ya tenemos nuestro pedazo de parking para la zona del hospital. Con la zona del servicio para las emergencias. Y un pequeño parquecito cerca también. Que esté rodeando al propio hospital. Empiezan a salir ambulancias. De hecho vamos a ver 4 de 30. Perfecto. No es una demanda tan poco loquísima. Están funcionando a buen ritmo. Bien. Pues una historia menos. Una historia más. O como queréis verlo. Bien. ¿Qué haríamos con esto? Seguramente de aquí salgamos una derivación. Que puede venir por aquí directamente hacia esta. No sacarla ya. De hecho me parece un poco chorrada. No hacerlo ya del tirón. Sí. Sí. Porque si lo podemos plantear. Que esta zona luego también estará habilitada. Aquí habrá historias. No sé muy bien qué historias habrá. Pero habrá historietas de algún tipo. Llegamos hasta aquí. Saltamos al canal en una zona recta. Primero llegamos hasta aquí. Y aquí ya sobrelevamos con tipo puente. Para unirnos a la acción nacional. Que es una intersección muy. Bueno. Muy caótica. Que no va a ser bien gestionada por el juego tampoco. Ni en la vida real tampoco estaría bien gestionada. Porque es como un stop en mitad de una nacional. Pero es una incorporación hacia la autopista. Tampoco es una nacional al uso como tal. Esto vamos a quitar movies. Para bajar este segmento de redes de suelo. Veis ya que pasan algunas cositas un poco raras. No sé muy bien. Cosas, 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 cosas. La siguiente serie tenemos mods. ¿Qué pregunta es esa, amigos? Los mods, seguro. También la cantidad de mods que tenemos en esta serie. Sé que cuando vienen las risas. Es muy similar a las que hemos tenido en otras series. No es una serie en la que se me ha ido a mi de las manos especialmente. La cantidad de mods que tenemos. De hecho, yo creo que desde el Delta Fluvial estamos muy parecidos en cuanto a mods. Pero claro, también el juego va creciendo. Se va hipertrofiando. Por los DLCs que van saliendo y tal. Y puede ser que haya alguna cosa. Que no pegue un sustito en algún momento dado. Pero preocupación cero, como os digo. Clic y clic y. Te subo aquí un pelín para arriba. Que aparezca esto aquí. Perfecto. Y así tenemos una unión más directa hacia la nacional. No va a ser la más utilizada. Espero. No quiero que se utilice la... No sé. No. No quiero que sea la más utilizada. Y aquí aparecen, claro, este grupito ahí. Ese grupúsculo en todo el medio. Que no tienen conexión con nada. Están completamente aislados de todo el mundo. Con lo cual tendrán a desaparecer súper rápido. Así que por favor. Una seme ahí. Y tengan ustedes una red eléctrica bien. Ya empiezan además a crecer súper rápido. Esto está sin conectar también. Pero me preocupa poco. Ya irá llegando esa conexión en el futuro. In the future. Muy bien. Vale. Que lo siguiente que quiero hacer. Es dejar los problemas propuestos. De hecho. Por cierto. Se ha leído en comentarios. Un montón de comentarios. Rapela. Todo lo que tú quieras. Pues eso. Eso estoy haciendo básicamente. Yo juego a mi bola. A quien no le guste. Que por favor. Puede dejar de verlo. O sea. Os lo digo en serio. Y ya está. Y cero problemas. No le voy a dar más vueltas al tema. Porque al final. Esto se va como plegando ligerísimamente. Porque esta se ha plegado también para el interior. Te pillé. Fuera por favor. Pla, 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 pla. Fuera, fuera, fuera. Incluso este segmento. Vamos a tener que eliminarlo. De vuelta. Y replantear este otra vez para allá. No sé si tengo muy claro. Si se va alejando. Si quizás es mejor incluso plantearse. Volver desde este punto. Retornar desde aquí. O desde aquí. Nos hace un snap rarísimo. Porque el terreno está caído. En este. Justo en este lateral. Aunque no se vean. Esto no está a la altura correcta. Entonces hay que subirlo un pelín. Vemos que aparece justo dentro del canal. Pues ahí estamos en el lugar adecuado. Y ya seguramente. Hola. ¿Eres tú? ¿Estás ahí? Dios bendito. Qué historia, ¿no? Vale. Pues no entiendo muy bien. ¿Por qué la distancia aquí no puede ser como aquella de allí? Exactamente. Porque eso nos va como alejando ligerísimamente. ¿Veis? Tiene como un ángulo. Es raro. En cuanto salimos de la zona segura. Claro, o sea, en cuanto empezamos a trabajar con agua y terreno ahí ligeramente movido. Esto es un follón que no es normal. Vamos a quitarles la pausa. Vamos a, o sea, el auto snap. Vamos a poner esto aquí de vuelta. 90, 88, 91. No importa mucho. Podemos buscar la unión en cualquier otro sector y borrar lo que nos sobra. Por ejemplo, esta. Esto se conecta a la nacional. Aunque sea de una forma muy, muy sencita. Para que el tráfico pueda entrar también por ese lateral. Genial. Y aquí haremos un parque enorme. ¿De acuerdo? Con un pequeño centro. Así, pues, no sé. Un museo. Alguna historia por ahí. Algo así. Más modernita sería el point. Yo creo que sí. ¿Qué nos piden ahora? Comercios pero bajando la demanda ligeramente. Es que el tiempo pasa muy lento. No sé por qué. Lo que debería pasarnos, según yo entiendo, es que el rendimiento fuese mucho peor. En plan, estamos a 15 FPS, pero esto fuese igual de rápido. ¿Me entiendes? Los vehículos van como muy despacito. ¿Ves cómo sí? Míralo. Va súper despacito hoy. No sé por qué. Lo prometo. Es muy raro para mí. No lo entiendo de todo. Este cementerio se va a ir al carajo, por cierto, también. Y en cuanto a los pobrecitos, esto que hicimos más apartados, creo que la zona minera también necesita un poco de trabajo. De hecho, es lo siguiente que quería hacer hoy. Pues hacerla crecer ligeramente. Me gusta un montón el suelo este de grava. No del todo para estas zonas, pero podemos venir con esta herramienta que es el pintar suelos y hacerle así eliminar el suelo del tirón, ¿sabéis? Entonces va a quedar todavía mucho más natural si evitamos que eso esté todo como de grava gris feísima. Que es que no tiene sentido ni lógica, ni piel, ni cabeza. También es cierto que despintamos, despintamos los caminos de tierra, lo cual no me disgusta, sinceramente, tampoco. Así que podemos, ¿veis? Eliminar la textura de grava también de los caminos de tierra y que se vean todos como de arena. Recuperar un poco el ajuste inicial, ¿veis? Podemos llegar hasta aquí. Incluso el centro de carretera. Podemos quitarle el ajuste que no hay alrededor y colocar un poquito más de distrito minero para tener más producción. Y pronto llegará el tema del puerto. Me preguntáis, Rapela, ¿pero para cuándo el puerto? ¿Pero y el aeropuerto? ¿Pero y el...? Llegará todo, primos. Relax. Relajemos las rajas. Todo va a llegar, ¿vale? Pero subí un momento. Esto me gusta, que esté enfrentado así directamente contra la colina, más o menos. Vamos a quitarle el pintado este tan feo del suelo, por favor. Podemos incluso terraformar nosotros ligeramente esto. Bajando el terreno un poquito, quitamos entre sí el pincel y le hacemos un joyer. Aquí le pegamos un bocadito, más o menos algo así. Perfecto. Vamos a poner algún ítem más. Ahí va soltando sus elementos. Bien, lo que sea que salga de ahí, pues lo va soltando por detrás. Esto vamos a poner algún caminito más que continúe, de hecho, que podría serpentear un poco aquí y vaya arriba para buscar zonas nuevas donde trabajar, por ejemplo. Incluso llegar hasta aquí arriba. Y poner una pequeña explotación también en la zona más alta, de cara hacia este lateral, por ejemplo. Donde casi, casi nos subimos hasta la central de agua. Estamos súper, súper cerquita. Pero más edificios del tema este minero, tenemos, por ejemplo, los edificios como tal de la gente que trabaja aquí, que residen aquí realmente. Podemos colocarlo yo creo que más cerquita del pueblo. Incluso, pues hacer aquí un pequeño entramado de calles que creo que deberían ser tipo así también, sin más historia. Por ejemplo, hacemos una línea en la, rompemos el ángulo recto. Creamos alguna pequeña zona así más aislada. Cerramos algún ángulo a salto o mata. A lo loco, ¿sabéis? Sin ningún tipo de criterio. O sea, cuanto menos criterio tengáis en hacer este tipo de cosas, mejor queda. Porque las líneas rectas son bastante poco creíbles. Este puede venir hasta aquí, por ejemplo. Hasta ahí. Y ahí podemos empezar a poner a parte de esta industria minera, por ejemplo, los barracones mineros. Podemos colocar como por aquí, tranquilamente. Poner varios. Y, por cierto, vamos a poner varios aquí. Y aquí otro. Eso es. Aquí es como donde residen. Esa viene siendo la idea. Y esto es, ¿qué cosa? Edificios de mantenimiento minero. Pero obviamente necesitamos uno. Vamos a colocarlo por aquí. Estos son más zonas de explotación. Este es el edificio minero principal. Va a decir que ya existe, me parece a mí. Ya tiene un edificio principal. Quiero poner otro. No. Gracias. Hasta luego. Ya hablamos. Y el molino de minerales podría estar en una zona un poquito más apartada, ¿no? No muy cerca del pueblo. Quizá como hacer una pequeña explotación un poco más continuando por aquí, me parece a mí. Creo que sí. Podría estar como por acá. Luego nos podemos conectar de vuelta. Que haya varias uniones. No hace falta limitarse a un número cortito de uniones. De muchísimo menos. Vamos a romper esta línea. Salir un poco más rectos y tirar luego para allá, por ejemplo. Eso es. Irregular. Quiero irregularidad aquí. Esto es un molino de minerales. Pues vamos a poner, por lo menos yo creo que necesitamos unos pocos. Con uno solamente, no. Vamos a tener pocos. Bien. Esto viene siendo de fábrica de vidrios. Es bastante gordita, pero tampoco es de un tamaño así como súper exageradísimo. Me parece una cosa, un tamaño más o menos razonable. Bien. Y vamos a quitar el suelo pintado. Este me parece a mí, ¿eh? Quiero decir, quiero decir, ¿es mejor así? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Sí es mejor así. Porque luego podemos eliminar lo que nos... Vamos, luego podemos poner nosotros. Pero es que esto que esté todo es como muy tolay. Todo tiene su perimetrito, su parquincitos, su cositas. Todo esto como muy... No me gusta eso. Fundición rotativa. Esto sí que era la virgen. Vamos, esto era la madre del cordero en cuanto a tamaño, si hablamos de tamaño. Quizá ponerlo, por ejemplo, en mitad de esta pequeña colinita, pues podría ser un point. Es cierto que esta línea que hemos roto por aquí tampoco nos aporta mucho porque nos desvía y nos deja aprovechar al máximo el sitio. Cero metros, por favor, de vuelta. No quiero metros donde nos hace falta metros. Y esto queda un polino irregular. Vamos a plantar la planta esta rotativa aquí a ver qué tal planta se quedaría. Bien. Como terraforma ya sola un poco. No se nos va tanto de las manos. Más industria minera. Deberíamos añadir el resto de cosas. Tenemos la planta de fibra de vidrio que tampoco no es especialmente grande. Podría cabernos casi en cualquier sitio. Por ejemplo, se quita aquí los monedos de minerales. Tenemos también lo que son los almacenes de cosas. Almacenes y tal. Mira, almacén de arena. Este está guapísimo, el almacén minero. Deberíamos tener varios. Hola. Pediente demasiado pronunciada. A mí no me lo parece. Pero si me lo dices, te creo, Citis. Es que claro. Es una cosa bastante molesta. No puedo venir aquí y quitarlo. Pero justo cuando te pones a construir la zona de industria, te pone una especie de, pues eso, de layout que dices, por favor, ¿puedo ver algo? Mi profesor no puede ver nada porque está todo como súper saturado de ese colorcito que tiene tan raro. Y almacén de minerales sin refinar. Y lo colocaremos más o menos como por acá. Eso es una especie de complejo minero con la gente viviendo un poquito cerca, pero no me preocupa mucho. Quitamos el suelo este que es horripilante. Eliminemos todo esto y haremos más o menos como por acá. Por supuesto. Pero este capítulo, os digo, tiene que ser corto, que tengo trabajo de lo otro y es que ya me gustaría de verdad. Dedicarme solo a esto de Citis y de Citis, ¿no? Dedicarme solo a Citis y morir. No, pero dedicarme solamente a hacer streaming y a tener tiempo para grabar todos los días, a hacer vídeos todos los días de una hora y hacer dos vídeos de una hora. Y que dije seis raperas tan locos y yo estoy, pero no puedo, tengo otro trabajo que cumplir y me llama. Y no puedo decir que no porque tengo que, lo que viene siendo comer, ya sabéis, vicios que tenemos las personas. Comer todos los días. Caprichosos que somos. Esto, ¿me lo puede usted bajar esto por favor al ras del ras? Ahí. Parezco Peter Griffin. Peter Griffin. Mira, dame otra cosa, 37 minutos. Es que digo que esa va a ser corto, es imposible, tío. Qué asco. No, joder, me encanta hacer los largos, os lo prometo. Ojalá pudiese hacer los más largos. Unas convivencias. Unas convivencias en los cerros de no sé dónde. Ahí jugando Citis 24-7. Pero no puede ser, primos. Tengo que investigar el tema del rendimiento también, por lo cual quiero tener ahora un ratejo antes de comer y tal para poder ver qué hacemos con el tema rendimiento. Tengo que seguir haciendo pruebas en plan, pongo un mod, quito un mod. Y probar si es el mapa, si no es el mapa o qué historia nos pasa. Pero como os digo, en pausa funcionamos muy bien. Esto es una cosa que en los capítulos antiguos de Citis siempre hacía, porque el rendimiento cuando no estaba en pausa era horrible. Y entonces para mover la cámara siempre tiene la pausa puesta. Y me viene un poco de ahí. Bien, esto no pasa nada porque se va a llenar pronto de minerales. Lo que sí que podemos ir haciendo, vamos a eliminar esto de aquí también, por favor. No, despíntamelo, pinta, despíntamelo. O sea, aquí CIR. Todo para afuera. Vale, y lo que vamos a hacer va a ser dañar el suelo este. De alguna forma que se vea, no sé muy bien cuál es el más adecuado, también te lo digo. Pero bórrame eso, por favor, bórrame esto, por favor, que es súper bestia, es loquísimo. Pero es que la zona minera ya sería así de dañada, tampoco conseguimos ningún efecto guapo. Y pintar esto así es pintarlo a salto mata, es pintarlo como a lo loco, no me gusta nada de eso. No quiero pintarlo así. Quizás lo suyo, no, claro, es que esto no queda bien, esto no queda nada bien. Y esto pues tampoco, no tenemos una textura adecuada para pintar el suelo, realmente. Lo único que podemos hacer aquí es poner tipo mineral, por ejemplo. Granjas se van a ver así como un poquito más clarillas, esto es. Y hacer que se vean como un poquito más claras, como una zona un poco más distinta, ¿no? Ligeramente diferenciada de las anteriores. Estas zonas de aquí son, por cierto, ¿qué zona es esta? Un segundo. ¿Eres tú? No, esta zona es, ¿qué zona es esta? No me acuerdo muy bien. Ojo, porque aquí como tenemos doble pintura, vamos a hacer una liada que flipase. Este suelo no es este. ¿Cuál es este suelo? Que no me acuerdo, tío. Ah, este aquí, este aquí, eres tú. Este es el que buscábamos ahí. Claro, lo más que tiene como, es una zona súper bruta, muy bestia enseguida. Sabéis, no tiene como una transición suave, son pegotillos. Podemos quizás despintar un poquito alguna área, así ligeramente. Es una cosa como, quitamos intensidad del pincel, pero es que claro, esto no tiene gradientes. Esto es o todo o nada. Lo prefiero así. Tiene unas pequeñas manchitas por ahí, podemos ir generando, pero son como muy brutas. Incluso que bajemos la lente sea el pincel muchísimo, al 0.01. 0.000, ahí. Bueno, esto nos puede más o menos alcanzar a servir, creo yo que sí, ¿eh? Esto nos puede servir más o menos. Muy bien. Bueno, pues capítulo cortito, como os digo, pero es que la vida premia, gente. Hemos hecho esta zona de aquí, hemos alargado un poquito, hemos preparado ya la infraestructura para esta zona de aquí del ferrocarril. Hemos sacado un pelín de Metron, que no está conectado. Empezamos a ver aquí ya un tráfico importante. Empezan a crecer los primeros comercios una mezcla de los dos estilos. Os dejo en comentarios que me respondáis. Si queréis que esto sea tipo europeo, o cambiaríamos ya el ajuste a un tipo más moderno, ¿eh? Quiero que se vea eso, ¿veis? El Daya Autabra se ve como más moderno, más lineal, más pen... No tanto como el Ice Ample, que aunque es todo lineal, lo veo como más clasicote, sino más modernete. Plan diagonal, es todo bien conectado y punto. Tenemos ahí bastantes servicios, ¿eh? ¿Veis? Yo creo que es el agua, tío. Es el agua que nos está haciendo la fiesta. Esto es una putada, ¿por qué? ¡Undo, la Virgen Santa! ¿Hola? Claro, ha sido por establecer el nivel del agua. Se vacían los ríos cuando establecemos el nivel del agua. Es que estoy casi convencido que es el agua del mapa y me da un montón por saco. Probé a cambiar todos los puntos y ponerlos de nuevo. Los de spawn de agua natural, cambiar la altura del nivel del mar, subir este... No tengo muy claro qué es lo que va a resolver el problema, aunque algo habrá que lo haga. No tengáis la duda, que eso habrá que lo resuelva. Pero, aunque nos cueste dar con ello, finalmente haremos. Aquí falta agua, por supuesto, para todas estas gentes. Vamos a ponerlo aquí súper sencillito. Esto no tiene más que venir por aquí con una cañería. Plas, plas. Por aquí otra. Por aquí continúa otra para la parte baja. Unimos de vuelta hacia aquí, por ejemplo. Tenemos otra más para acá. Así. Y os prometo que voy a pelear un poco más con el mapa. A ver si es el tema del agua lo que nos laguea o qué historia es. Porque en la ciudad de... En el Delta Fluvial tenemos muchísimos más mods de los que tenemos ahora. Y esto no pasaba. Entonces algo raro está sucediendo aquí, que no sé muy bien qué cosa es. Demos una vuelta en algún vehículo mágico fantástico de estos. Creo que está a la izquierda del todo el tema del spawn. Mantimiento de carreteras. Lo podemos colocar, por ejemplo, por aquí. Que forma parte de la infraestructura del sitio. Y dejamos que haga un uno y lo seguimos por ahí. Pero veis cómo es súper lento, tío. Mirad qué velocidad. Súper lento, tío. No se ha hecho de noche. Que hemos tenido que estar en pausa. Esto es un ñordete que flipas. A mí no me gusta. Sufro por vosotros. De verdad. O sea, sufro por vosotros. Porque me gustaría que esto fuese la leche. Está siendo la leche, pero de otra manera. Súbeme el presupuesto de DOPE. 37.000 en carretera. Madre, mira lo que gastamos. Viene fatal. Mira, mira. Es que la vuelta va a ser a velocidad de otra monger. ¿Qué os parece? Esto va muy raro. Este mono no es normal. Este mono habla. También tenemos una cosa que tenemos que cambiar. Pues es como muy raro. Muy raro, muy raro. Va a ser una vuelta un poco agónica. En fin, yo voy a pelearme con esto. En cuanto termine de grabar este capítulo. Me pongo otra vez a pelearme con eso. Reset Configuration. Vamos a darle un fogo un poquito más alto. Por ejemplo, un 75 aproximadamente. Que es el que tenemos por defecto. Nos vamos con el Rotman Tenines. Vamos a dar una vueltecita por estas montañas. Y yo cierro, o sea, termino la partida. Grabo el capítulo, me refiero. Me pongo a pelearme con esto. A ver qué es lo que está generando los fails. Porque esto seguro, seguro que más gente le ha pasado. Pero bueno, gente. Por ahora lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente. Que sea dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo. Por supuesto, como siempre. Y hasta pronto. Muchísimas gracias por verlo. Al final se ha ido para la montaña el maldito. Perdón por el susto. Adiós. 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 Adiós.